Me gusta de la lorita, me gusta de la lorita Y se tomó un cambio de bonito A ver por que la canción de mi destino Seguimos con la lógica Pero un poquito, un transfuno y mágico Y me estén en el teléfono En el cuadrado que se lo Por ti, el tono del mundo Cada vez que me dejó una voz No hay distancia grande para tu amor De todo el secreto Cuando te siento Tan cerca y que seré Te acerco No hay distancia grande para tu amor No hay distancia grande para tu amor Y me estén en el teléfono Y me estén en el teléfono Y me estén en el teléfono No hay distancia grande para tu amor Y me estén en el teléfono Todo este pecho Cuando te siento Tan cerca y que seré 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 Tan cerca y que seré